Hola, 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 bienvenidos al canal de Twitch, volvemos con el principio, el último episodio de la temporada con el FC Barcelona, tenemos partido ante el Atlético de Madrid Supercopa de España, lo voy a jugar, vamos a por ese, ostras, me siento muy cansado, vamos a por ese Atlético de Madrid, salimos con el once de gala, eh, uh, le he cambiado la cara, tembelé, salimos con el once de gala, eh, voy a empezar a simonar para que se vaya viendo, vamos a intentar ir lo más rápido posible para ir avanzando, para intentar avanzar poco a poco, ya que quedan bastantes partidas y quiero acabar el capítulo hoy, quiero acabar la serie hoy, empieza esto algún día, claro, el Atlético de Madrid que sale de Kono Black en portería, defensa, Tripierro, Manoli, Felipe y Diñe, Sandro Como para Correa, Koke, Saúl y Herrera, y arriba Suérez y Joan Félix. Mi idea es que cuando acabe este modo de carrera puedes hacer uno con el Atlético, que nunca lo he hecho la verdad, pero ya esperaría a que se cierre el mercado de fichajes, a ver si, con quien se refuerza el Atlético, aparte de, de, de Dembélé. A ver si nos sigamos en primero, cuidado del Atlético en la contra. Toca el Atlético, defiendo el Barça, vamos a la contra, ufff, vuelve a tener el Atlético Madrid, vengamos a contra, un saludito para Agustín, bienvenido, bienvenida. Venga, 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 toca el Barça. Combina, venga, arriba. De Jon, de Jon, de Jon, de Jon, ah, no le pega. Disparen, hombre, hay que disparar. Está Messi muy, muy, muy cansado. No creo que aguante mucho más. Se me iba bajito ahora, otra vez. Joder. Vamos a mirar otra vez el micro. Ajustes. ¿Dónde está aquí? Ah, el micro no, el micro es aquí. Eh, sonidos, auriculares, silenciar. Ajustes del micro aquí. A ver, así. Mira, mucho, se me escucha bien. Hola, hola. Pero creo que bien. Vale. Pero mirar, si se me escucha mejor. Mejor, peor. Hola, hola, hola. La toca el Barça. O lo subo un poco más. Pero vamos a intentar buscar el primero, eh. Porque si no, nos vamos a ir a prórroga. Y no quiero meterme en prórroga, la verdad. Voy a quitar a Messi, que está muy cansado. Y voy a meter a Dembélé. Lo voy a subir un poquito más. Vale. Yo creo que ahora se han tenido que escuchar mejor. A ver, vamos a parar esto aquí. Yo creo que ahora un poquito mejor. Si en el 60 no ha marcado, voy a entrar, eh. Uf, voy a entrar ya. Vamos a entrar porque el Barça no marca. No, 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 no. Yo jugué la Supercopa, eh. Y solo contra el Madrid. Perdido fue un partido de Liga. No, no, Supercopa, ¿veis? ¿Por qué no se me guardó? Porque ahora me toca el Sevilla. Cosa más rara. Ah, vale, vale. Que esta es la Copa del Rey. Amigo, ahora sí, ya entendí yo, eh. Nosotros caemos en la Supercopa. Un poco putada, pero... Vale, vale. Esta es la Copa del Rey. Aquí es la Copa. Pero que son las semis. Entonces, es partido a dos partidos. Un saludito para Barcelona 2020... 2020... 200, perdón. Bienvenido. A ver si conseguimos ganar la Copa, que es el trofeo que nos faltó el año pasado. Ahí, ahí, Mbappé. Venga, venga, venga. Gol, 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 gol. Un saludito para Barcelona. Bienvenido. Voy por la temporada. Esta es la temporada 2. Sí, la segunda temporada. En la primera, gané... A ver, esta es una temporada con el Barça que llegó un jeque. Yo invento una historia ahí, que después de la salida de Bartomeu no salió ningún presidente claro. Entonces, ahí llegó un jeque, compró el club, invirtió 500 millones, y hice los fichajes de... No, de Neymar y yo esta temporada. De Haaland, de Dembélé, de Bruno Fernández, de John, de Leaf... Una locura. Una locura porque me gasté como 500 millones. Ganamos Champions, ganamos la Liga, y el título que me faltó fue la Copa. Entonces, por eso, hice esta temporada, para ganar la Copa al Rey. Y ya... y ya terminar con el Barça. Atlético de Madrid, y mirar el Real Madrid. Un partido que promete... Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pusiste? Ya está el bot este expulsando. Durante cinco segundos. Tagre Stegen. Cuidado en la defensa. Toma por culo. La cantera, pues... La cantera está ahí, bueno, está Pedri. Los tengo en el equipo B. En la cantera, tengo Pedri, Ansu Fati, después me fiche a Isaac. Pero a ver, este era el FIFA, el... este modo Carrero iba a ser así, iba a ser un poco fantasía. Porque con el Barça es eso. Tengo pensado hacer uno con el Atlético. Pero hacerlo ya más realista. Pues parece que tenemos noticias desde los banquillos. Pero la cantera la tengo para el equipo B, de verdad. Para titulares todavía no. Y porque sobre todo eso, necesitan proyección, necesitan partidos. Porque esto en principio iba a ser una temporada solo. Y le hago dos porque me faltó la jodida Copa del Rey. Lo que pasa es que estamos apestando, estamos jugando mal, y me están dejando mal a mí. Voy a meter a... Voy a meter a Dieta por aquí. Y voy a meter a Isaac. Yo pues... Tengo que mirar a ver dónde cambiarlo. Pero sí, sí, es que ya me ha pasado varias veces. Y hubo una que... que le suspendieron como... 600 segundos, algo así, una burrada. Y hay que presionar arriba, ¿eh? Vamos, Neymar. Ney, Neymar. La rata. Bueno, pues nos vamos. Vale, que se decide en el siguiente partido. Bueno, 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 bueno. Femba Pay, gracias. Tres tiras a puerta entre los dos equipos. Madre mía. Qué partido más sos. Vale, creo que ir avanzando. En la liga lo tenemos bastante bien. En la liga lo tenemos bastante bien. Entonces, en principio... En principio... Uf, tenemos champion. Pues... Vamos a jugar con el Valencia con suplente. Bueno, nos han recortado puntitos, ¿eh? Nos han recortado puntos. Las cosas como son. Uf, Messi está muy cansado. Es que... Messi se cansa mucho. Bueno, de lujo. Isaac y... Isaac. Muy bien. Fichajazo. Victoria en liga. Nos vamos a por la Champions... Champions... No me acuerdo si es el... No. Los octavos de final. Sí. Octavos de final. Eh... A ver qué puso con De Jong. Ha subido a 90. Partido del Olympique de Lyon. Y después tenemos partidos de Granada en liga. En principio lo voy a asimular. Y si... Vemos que se complica la cosa, pues... Lo tengo, lo tengo. 0-4. Uf, expulsaron a Mbappé. Alexander Arnold, Neymar, Haaland y Haaland. Uf, expulsaron a Mbappé. Messi lo tengo puesto de media punto. Porque claro, de extremo derecho... Va mejor Mbappé. Vale. A ver, Messi. Hola, jefe. Tú y yo sabemos que la gente del entorno está muy bronce de la oposición. Hombre, Messi. Para mí está rendiendo bien. Compra Pachadaka. ¿Quién es ese? Se no se cree. A ver. Ah, del Red Bull. No, pero ahora no me voy a fichar ya nadie porque ya voy a acabar la temporada. Vale. Partido del Granada. Partido de liga. Vamos a ir avanzando porque si no, no acabo hoy ni de coña. Lo suplente. 2-0-B. Los suplentes van muy bien. Isaac y Pogba. Tú imagínate, para tener a Pogba de suplente. Como estoy. Con el equipazo que tenemos, la verdad. Juego de sancionado a Mbappé. En principio yo podría volver. Se que tengo un malo de la soltura, pero porque... Es que iba a ser toda una temporada. Y como iba a ser solo una temporada, pues ni me molesten hacer lo de los entrenamientos. Ya, para el que tengo... El que quiera hacer con el Atlético, sí. Sí lo haré los entrenamientos y todo. Pero intentaré hacer los foros de cámara, porque si no... Si no, güey. El plan de desarrollo del Englet. Partió ante el Sevilla. A ver, espérate. Partió ante el Sevilla. Y después nos viene... Joder, el Atlético trabaja en Copa. Voy a darle la oportunidad a los suplentes contra el Sevilla. Jugamos en casa. Y hay un muy buen equipo. A tomar por culo. Los suplentes contra un equipo grande, no. Los suplentes contra un equipo grande, no. Ya vemos que no. Que la verdad es que el Sevilla nos pasó por encima. Uf, el Madrid está en la final. Los suplentes son buenos, pero mira. Mira la goleada que me metió el Sevilla. Vale. Partido de Copa. Y tenemos que ganar. Claro, pero simulando. Es que si no... Voy a jugar. Me lo voy a jugar. Yo, Félix... Venga. Vamos a jugar este partido. A ver si... Pasamos a la final de la Copa. Que el Madrid ya nos está esperando. Que el Madrid aquí en la Copa sí, pero en la Copa de la Bella Real después la... La Palma. Vale. Vamos allá. Jugamos en el Camp Nou. Falso. Odio esto del tren. Lo odio, lo odio, lo odio. Ahí está Neymar, Mbappé, De Jong, Dest. Ahí está Correa, Joe Félix. No, Correa, no, Koke, perdón. No vi el otro quien era. Ahí está el Camp Nou. Vuelve Luis Suárez al Camp Nou. Arranca el partido. A ver si Messi no se cansa mucho. Kira el Mbappé. Antes de nada, sepan que el amigo González estamos preparados. Lo que escucha es el próximo simitadores. Hoy toca a Huerta en las semifinales. Un último choque apasionante en busca de la final. Ocasión de peligro. Agüita. Agüita, el primero de Mbappé. ¿Cómo se giró? Madre. Si es que jugar con Mbappé es otra cosa. Con ese tanto en la alignatoria se pone 2-1. Parece que nadie puede parar a Mbappé. Ah, no me llegó. Uy, falta, falta, falta. Falta sobre el jugador de el equipo Blaugrana. Con Messi no existe la palabra imposible. Y esta la puede clavar. Uy, nada, era muy lejos para tirar la falta. Antes yo marqué un golazo de falta, ¿no? La verdad. Que hasta yo me sorprendí. Porque yo de la falta soy malísimo. Soy muy malo. Y la enchufé, vamos, de loco. El Atlético regaló la posesión. De Ligue. Arnold. Bruno Fernández. Balón para Mbappé. Killer Mbappé. Se vio de Mbappé por la banda. Mbappé para Haaland. Ay, 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 se la quería picar, ni me equivoqué. Mbappé con el balón. Coño. Oye, ¿la vas a liar a mí o no qué? A ver, en principio estamos en la final de la Copa con el Madrid. Tiene que haber una hecatombe para que el Madrid no pase. Muy buena la defensa. Vale, ahí la cagamos. Hay que tener mucho cuidado con Suárez, eh. Que nos tiene ganas. Ahí nos vamos, Mbappé. Que mira la velocidad que tiene este hombre, es de loco. Es de loco como corre Mbappé. Fíjate hasta el rival felicita al portero. En una parada así, solo cabe aplaudir. No encuentran el hueco, pero siguen tocándola. Lástima, pierde el control del esfénico. De Jong, Dios mío. De Jong y Haaland se parecen muchísimo. Sí, siempre me confundo. A ver si consigo a marcar el segundo. Ahí está Héctor Herrera. Venga, defiéndanse. ¡Diñez! ¡Diñez por la cara en el Atlético! ¡Yo, Félix! Por la cara, por la cara. El plata está tocando al Atlético Madrid una y otra vez, dando un recital. ¡Vale! De Ligt. De Jong. Haaland. Se va Neymar. Neymar. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, disfruta. Marca el segundo del Barça. Vale, con 2-0 voy a ir a saltar a la simulación y lo vamos viendo a ver qué tal. Con este gol la eliminatoria se pone 3-1. Neymar. El Barça se lanza al ataque. Podría sacar un centro desde la banda. Bruno Fernández. Messi con el cuero. Pondrán el balón en juego el de la banda. En campo contrario. ¡Messi no falla esa! Messi no falla, pero... Mala suerte. Los primeros 45 minutos no dan más de sí. Segunda parte. Que arrancan los últimos 45 minutos de esta remifinal de la Copa. La meten al huesco. Arriesga el límite. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Corner! Despeja ese centro que podría generar peligro. Venga, voy a hacer cambios, voy a meter a los jóvenes. Voy a darle minutitos a Dembélé. Voy a meter a Pedri y... Trincao. Me interesa que marquemos el tercero y ya simulo el resto. Ahí, eso es lo que yo quería. Gol de De Jong. 3-1. Vale, perfecto. 3-1. Estamos en la final. En un... Clásico en principio. A ver, a ver, a ver, a ver... Clásico. ¡Chus! Ostras, en Madrid. 1-7 el global. Madre mía. Vale, ahora tenemos partido ante la Real Sociedad. No, no, no. Estamos en el mes de Marzo. Oferta de sesión... No, no, no. Partido ante la Real. Eh... Los suplentes. Van a jugar los suplentes ante la Real. 2-2. A lo mejor nos estamos complicando mucho la liga, eh. Vamos a ver. Champions. Después partido con el Leganés. Oferta de Iñaki Peña. Eso me da un poco igual. Partido de Champions. Otra vez. Eh... Pues te diría que con el Champions... Uff, es que no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Titulares. Messi, que... Que se... Sigue... Sigue cansadísimo. Yo no lo entiendo. 3-1. Goles de Haaland. Bruno Fernández. Jalak y Bruno Fernández. Bien. Estamos en los cuartos de final de la Champions. A ver contra el que nos toca. Ahora tenemos partido de liga contra el Leganés. Vale. Luego Tarón Tiberos. A ver el sorteo de la Champions. Si se hizo ya. Si no se hizo ya. Sorteo cuartos de final de la Champions. Y ya está. No. No hay sorteo o qué. Vamos a ver si hay sorteo. Y... Nos tocó... No. No nos ha tocado nadie todavía. Pues no. Partió antes el Leganés. Bueno. ¿Quién nos toca después? ¿Quién nos toca después? Porque... Todo depende de eso. Pedri cansadísimo. Leganés a la B. Vale. Pues... Puedo poner los... Quizás... Suplentes. Cambiando a Pedri. Que está en la B. Cambiando a Pedri. Y pongo... Puedo dejar... No. Quería que poner a Ricky. Pongo a Ricky. Bien. Gol de Trincao y de Pol. Pogba. Victoria en liga. Ahora nos toca el a la B. Eh... Uff. Ayer el segundo gol. Eh... Escandaloso. Osea. Escandaloso. Se iba solo. Y el tío. Preferió pasarla. Antes que... Que marcar el. Escandaloso. Osea. Te lo digo. Ahora si puede apoyar a Pedri. Antes que estaba en las palmas. No. Brutal. 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 Pero bueno. A ver si... Se acaba haciendo como dicen un Iniesta. Yo soy del Tenerife. Lo primero. Y ya después el Barça. Y ya después tengo otros equipos. Bueno. Ahí se nota. Ahí se ve. El cuadro que tengo de Messi. Cuando... La celebración esa en el... En el Bernabéu. Cuando se quitó la camisa y la hizo así. Esa es la foto. Brutal. Me encanta esa... Ese poster. Vale. Partido. Antel. A la vez. Ricky. Seguimos sin ver. Contra quién. Nos ha tocado. Champions. Nos tocó. El... Inter de Milán. Bueno. Hay el derbi. Real Madrid. Atlético de Madrid. En principio lo ganará el Madrid. París. City y Arsenal. En principio ganará el City. París en Germán. Marsella. Pasa al París. Y... Nosotros en principio deberíamos pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. Partido ante el Alavés. Partido ante el Alavés. Y después... Nada. Huesca. Y... Vale. Pues tenemos tiempo de sobra porque... Si después nos viene el Huesca. Pues quizás aquí pongo los titulares. Puesto a 15. Sí. Vamos a poner los titulares. Vale. Messi está descansadito ya. En fin. 2-0 Bruno y Mbappé. Muy bien. Vamos a ir avanzando porque quiero acabar esto hoy. Ahí. Vale. Y después haré otro directo. Lo más seguro. El Madrid no falla, eh. El Madrid no falla. Me sigue metiendo presión ahí. Están a 3 puntos. Aquí está. Teníamos una ventaja bastante importante. Pero están a 3 jodidos puntos. Tenemos ahora partido ante el Huesca, si no me equivoco. Y después Sporting y después Champions. No voy a vender a nadie, no voy a dejar salir a nadie. Partido ante la sociedad deportiva Huesca y después Sporting. Aquí van a jugar los suplentes, o titulares, suplentes, titulares. Aquí van a jugar los titulares. 3-0, Messi, expulsaron a Bruno, Messi, Isaac, Isaac falló un penalti. Mi madre. Ahora van a jugar los suplentes con tal Sporting y después viene el partido de Champions que ahí van a jugar los titulares. Partido contra el Sporting. ¿En qué puesto están? Suplentes, por favor, Sporting, es contra el Sporting. Último. Uf, Ansufati y Pedri, bien. Muy bien los chavales. Muy bien el equipo, muy, muy, muy bien. Ahora partida de Champions contra el Inter de Milán. Después tenemos Jota Fe. Titulares, lo voy a simular. Y ya depende de cómo haya quedado todo en la vuelta. Uf, ese centro en el campo, el Inter es tan cerradísimo. Cerradísimo, ¿eh? Uf, perdimos. Vale. No es mal resultado. Encima de Neymar falló un penalti. La vuelta hay que jugarlo, por supuesto. No es mal resultado, pero... Uf, cuidadito, ¿eh? Somos el actual campeón de la Champions. Pero no podemos fallar. Partido ante el Getafe. Van a jugar los suplentes. Me va a dar un poco igual este partido. Hombre, espero que ganemos. Jugamos en casa. 0-1, gol de Trincao. Trincao que lo había real. Con la selección lo he visto bien. Con el Barça... ¿Cómo que no? El Atlético, 2-2. Arsenal 1-0. Al City. El París. Estaba claro que iba a ganar. El París está en las semis. El París en Germán está en las semis. Aunque ya no da miedo, en verdad. Porque si... Uf, la Copa nos tocó... Ah, la final de la Copa ya. ¡Hostias! Uf, pero este partido hay que jugarlo, ¿eh? Uf, pues tengo que poner... Recuperación desde que... Desde que pueda. Lo voy a jugar. Desde que acabe este partido tengo que poner recuperación. Porque si tenemos la Copa... La final de la Copa con el Madrid ya. Y tengo que tener cuidado porque... Con el Madrid en Liga íbamos bien. Me fui de... Pensaba que iba a ser fácil. Y en la Supercopa me mando a la mierda. Y en la Supercopa me mando a la excelente. Y en la Supercopa me mando a laạnh. Y en la Supercopa, por favor. Yo no puedo dejar. Y en la Supercopa me mando aAR. Y en la Supercopa me mando a la excelente. Barça Inter. Y obviamente las cámaras siguen a Messi. Que hoy es titular a pesar de los rumores de... ¿Cómo? En la Supercopa. Que nadie barbaree por... No. Me dice que este partido va a estar lleno de... Messi piensa en retirarse. No hombre, no Messi Bueno, en verdad me da igual porque es la última temporada Pero joder Ahí está Mbappé El Barça tiene que remontar No es para nada imposible de neutralizar Y no sería extrañar que esto acabe en prórroga No podemos dejar que nos marquen, eh Va a enviar un centro sobre el área Si nos marquen, se nos puede complicar mucho la cosa Mi niño, espere y si me estás mareando ya La pelota les dura muy poquito Bruno Fernández No le va a llegar a Haaland No, le llegó el balón a Haaland ¡Uff! No se dice el Inter de Miano Despeja el Barça Sufriendo en estos primeros 15 minutos Está apretando el Inter arriba Otro corner más para el Inter No se dice el Inter Buen saque, fuera María Vuelve a perder el Barça Vuelve a perder el Barça Sufriendo el Barça, eh, de lo lindo. Y el revuelo, me imagino que lo sabe Paco, viene porque está meditando acabar su carrera. Vamos para Haaland. Gol, 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 gol de De Jong. Bien, 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 vamos, vamos. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de De Jong, De Jong otra vez. Ah no, a Haaland, que se parecen mucho. Remontan el Barça en un momento, la eliminatoria. 10 minutos, 2-0. Igualmente, eh, que si el Inter marca uno, nos vamos a la prórroga. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. 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 Alfonso David. Alfonso David. Alfonso David. Alfonso David. Alfonso David. Solo contra el Porcelo. Bien, 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 bien Siguiente ronda Semi-finales Sustra recuperación Sustra recuperación Sustra recuperación Sustra recuperación Sustra recuperación Pero esto que es Partido ante el Real Madrid la final en la Copa del Rey Vamos a ver primero quién nos tocó Las semifinales de la Champions No estamos al 100% No estamos al 100% Eso me preocupa Vamos a terminar El Madrid perdió con el Atlético El Arsenal le metió una goleada al City Nos tocó el París ayer, mi niño Gracias por su paciencia En unos momentos pasaremos a las preguntas Os he preparado algo especial Los jugadores están Creen que es el único título que no han considerado en la temporada anterior No hay que sentar a estar en el rival Y aún podemos hacer lo mejor porque Tenemos que y queremos ganar la Copa del Rey Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Hoy viviremos un gran día en EA Sports Partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas Os recordamos que en nuestra tienda encontraréis los mejores productos de vuestro equipo favorito Llegó la fiesta del fútbol Llegó la hora de nuestro final de la Copa Ahora mismo todo el planeta está pendiente de nuestros equipos Nuestros aficiones, nuestros cánticos Y les digo una cosita Me estoy mordiendo la lengua para no ponerme a cantar aquí mismo Lo que ya ustedes se imaginan que yo haría Ahí vemos el Barça Que se verá las caras con el Real Madrid ¿Qué quieres que te diga? Habrá torneos con más audiencia Con caché internacional Premios multimillonarios Y con todo lo que tú quieras Pero una final de la Copa de España Tiene un sabor especial Que no se puede comparar con nada Venga, vamos allá Vamos a por ese Real Madrid Hasta el final de la Copa El Reyes arranca el partido Vamos a recuperar el Mbappé Ese Madrid que le metió 7 al... Al Celta de Vigo Ese título que... Que me faltó en la temporada anterior ¡Pero! Aquí para dónde el Courtois 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 El portero mete los puños como si fuera un boxeador, se ha interpuesto la trayectoria del balón, marón perdido por el Barça Casemiro, la controla Benzema Carvajal Carvajal, el centro es para Benzema Cariín, se me da Messi, volan para Neymar, siguen ahí con el balón Ney, siguen ahí, siguen ahí, ney, 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 ney ¡Leoooooo! ¿Aquí para dónde Courtois, niño? ¿Aquí para dónde? ¿Cómo te lo Courtois? ¡Ajito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡Valverde! ¡Juegue Casemiro! ¡Benzema las clavas desde ahí! ¡Uff! No es mal que le bloqueamos bien a Benzema Otra vez, Neymar a la contra ¡Hala! ¡Otro palo! ¡Otro palo! ¡Mbappé! ¿Para dónde Courtois, niño? ¿Qué parada se está mandando este tío? Tiene el portero para echar al cerrojo ¡Paradol! Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos ¡Dijon! Bruno Fernández con el cuero Tiene Leo ¡Se prepara para centrar! ¡Mbappé! ¡Otro aviso más del Barça! ¡Tiene Leo Messi! ¡El defensor! ¡Siempre en depresenta! ¡Mbappé! 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 ¡No ha estado fino con ese pase! Bruno Fernández Le dio Messi No, ahí no era Messi ¡Mbappé! ¡Mbappé! Fue lo que tenía y me iba con Gareth Bale El galés Bale, Bale, Bale! Bale con el balón ¡Que injusto! ¡Que injusto! ¡Que injusto! ¡Que injusticia! ¡Mbappé! Que puta injusticia Que puta injusticia Cuatro tiros a puerta del Barça Clarísimo, un puto tiro De Madrid La espinita de este tito Gonzalo Venga, la falta Mi pita es el descanso, que cabrón Y la falta en una pita Que cerdo Se renuda la gran final de la copa El desenlace está a la vuelta de la esquina Asensio Valverde Ahí está Marco Asensio Benzema Odega Y también está ahora Neymar lo pasa mal En la Liga Santander La próxima cita es un encuentro En el que el Barça Recibirá al Athletic Aquí estaremos Retradiviendo el partido para todos los amantes del buen fútbol El esférico lo recupera el Barça Joder, Messi ¿La tocaste tú solo ahí por la cara? Uff, está... Es que... Uff... Mendy Casemiro Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión El oza para el rival Vamos con el segundo ataque que tiene posibilidades No para Mbappé ¿Qué peligro lleva esta contra? ¿Qué parada el camperbero? Joder, 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 joder Joder, joder Joder, joder, joder Joder, joder No se puede perdonar tanto rival No es normal que vayan empatados Tras tantas ocasiones de gol Mendy Encanar el terreno de juego Con el 7-0 Es que no es normal Es que no es normal la que estamos fallando A ver quién para A Mbappé Otra ofensiva Es que no, 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 no Tío, pero... Tío, pero... Me cago en la puta Corre, ¿eh? ¿Pero qué hacen pedazos de subnormales? Tío, que el Madrid me va a ganar el segundo título Esa intercepción ha estado muy bien A por el partido del Barça No esperábamos menos No queda nada en el reloj Y el Barça puede tener su última oportunidad ¡Qué desastre, qué desastre, qué desastre! Ah, la mierda el partido ya A tomar por culo No me puedo creer yo Que vaya a perder la Copa, tío Con el balón a la espalda, ¿eh? Y el balón acaba entrando por el palo del portero Con el 18-1 Con este tanto por en tierra de por medio 2-0 en el electrónico Entra el ataque desde el lateral ¡Qué injusto! ¡Qué injusto, qué injusto! ¡Qué injusticia, niño! ¡Qué injusticia más grande! ¡Qué injusto! Es una buena obra Pelota para el equipo contrario Buen pase filtrado ¡Aquí está la buena hora! hasta el final con este gol que cambia el panorama y ahora un equipo va a tener que sudar para mantener ese gol de ventaja esto está que arde la verdad es que ha luchado como nadie por esta copa y por fin van a poder brindarse la formición seguro que están deseando celebrar la victoria a lo grande aunque ahora mismo lo que toca saludito para Lunax Second, bienvenido, bienvenida los abretones de mano con las autoridades y demás ceremonias ¡Enhorabuena a los campeones! ¡Vaya partidazo que hemos vivido! ¡Vaya encuentro! ¡El que hoy han disputado los torres en el grupo! ¡Injusto de verdad! ¡Qué injusto de verdad! 5 tiros a puerta, claro un tiro del Madrid gol y a la contra gol para que el sol para que la luna para que los astros disfruten con ellos ahí está el capitán flexiona todo el grupo con él ¡Arriba la copa! ¡Son campeones de copa! otro título que me roba el Madrid esta temporada me roba la supercopa me roba la copa del rey ¡Qué desastre! ¡Qué desastre, qué desastre, qué desastre! ¡Dos tiros a puerta en el Madrid! ¡Joder! ¡Qué injusto, qué injusto, qué injusto! Estoy flipando, estoy flipando yo me alucino, yo estoy alucinando yo no no, no no a, de esto lo haré supaya es de esto lo haré Gracias. 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 ¿Has preocupado? Ah, por Kulombapé. Entra enime. Tres últimos partidos que me he enfrentado en Madrid, y son tres derrotas. Son tres derrotas. La controla Casemiro. Eben Hazard. Casemiro. Oscar Dos Santos. Excelente visión de juego. Se precipitó y es fuera de juego. El fútbol es corazón, pero también táctica, cuéntanos. Sí, el entrenador confía en quienes ayuda a remontar el partido. Gracias, Antonio. No te seguimos con la narración. Y dispara. Tendrán otra oportunidad en el córner. Paco, de verdad que no me lo puedo creer. Neymar nos ha ido de nadie. No ha regateado, no ha encarado. Vaya partido tan malo. Sí, Manolo, mira que no me gusta darte la razón, pero estoy de acuerdo contigo, eh. Es que no ha podido marcar la diferencia, y encima ha estado fallón. No, pero ¿a dónde va? ¿a dónde va? Tengo que jugar ahora yo con el parís. ¿No voy a ganar un título? Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón. Asensio. El esférico a la zona de gol. Gol de Mariano. Aquí tenemos la repetición. Ya lo ven, el centro ha sido muy bueno. La liga a tomar por culo. La zona es suya. Desde luego la diferencia entre ambos equipos en el abismal. Neymar. Oye, Ruiz. Hay novedores ahí abajo. Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Gracias, Antoñito. No, nada, Neymar no se va de nadie. No se va de nadie. Va otro larguero. Yo es que flipo con los largueros. Yo flipo con los largueros, los porteros. Se chocan los compañeros entre ellos. Vaya manera. Vaya manera. Vaya manera de perder. Vaya manera. Eso sí. La efectividad del Madrid en Liga, en Copa, en Champions, en todo es de loco. Vaya manera. Vaya manera. Vaya manera. Es mejor que el Madrid es campeón. No, no está. No hay manera de saber que el Madrid le va a perder lo mismo. Es mucho más grande. No hay manera de tener un que ir de nadie a la mañana. Tengo que disparar a la ciudad. Mejor que... No es líder por poco, empatados a puntos, no podemos fallar ni un partido Partido entre Paris Saint Germain, tenemos que ganar Y no nos pueden marcar Voy a verlo Yo es que flipo en colores la verdad El árbitro hace donar el silbato y comienza la vuelta de Semis de la Champions Es que no va a enchufar nada seguro El balón sale por la línea de córner Zuma Despeja ese centro que podría generar peligro Pase al hueco medido Todavía no ha pasado el peligro Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para anotar ¡Messi! Le gusta su balón en la profundidad Gol de Haaland Menos mal No, yo estoy de bajona, yo estoy de bajona porque no, no A Champions si acaso sí, pero es que la Liga está complicada, la Copa imposible ya A ver... Supercopa la perdimos también Venga, voy para adentro porque la estamos cagando mucho A la eliminatoria, pero qué emocionante está esto Aquí puede pasar de todo Vendel Paris Saint-Germain Ese tanto igual a la eliminatoria 2 Pone 39 punto Para Mbappé Buena posición para centrar Ope, no leo Messi, la pierde Messi No leo salir Uff, Ficardi Ficardi Madre mía, Ter Stegen Menos mal que sale Ter Stegen Porque si no Esto estaba Fuera Otro del Recupera el balón el Barça Haaland que la pierde No la recupera La recupera el París No tardan en perder el balón Y toca asumir Posición defensiva La OBS Ha visto bien a su compañero Ape, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Debería poner por detrás La eliminatoria muestra un global de 3-2 Paul nos deja fuera, eh Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina Nadie le molesta para colgarla El árbitro Pitti señala el camino de los dos El árbitro Pitti señala el camino de los dos El árbitro Pitti señala el camino de los dos Bueno, bueno, vámonos Bueno, bueno, vámonos Quieran Mbappé 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 Córner Barça que busca el tercero Estamos viendo un bonito partido en el Camp Nou Falso Mbappé La final Sería contra el Atlético de Madrid Le ha faltado el canto de un duro para notar Pon el balón dentro del área El rematador El rematador El rematador El rematador Otra recuperación del parís Zoma Busqued con la motrición Corona Partos Se jugó el penalti Sale tocando el Barça La pierdo La pierdo Ota Salgín Lo de meterme en Follones Es que no es normal Es que yo Yo soy gilipolla Yo soy gilipolla Yo está claro Que soy gilipolla Y me gusta meterme en jaleos En fregados De una manera Bestial Ahora ¿Qué? Ahora está afuera Ahora mismo está afuera Necesitas marcar Y no sé Pelota aérea El espacio Las roban el esférico El Barça Hay movimientos Ruiz en la zona técnica Están calentando Los suplentes Del equipo visitante Manolo Me huele a cambio No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Zapice Maduro y Cardi Juan Bernardo Esa que demanda Que favorece El París Saint Germain Aquí está el cambio Yo lo veía venir Con espacio para el centro No es que no No tenemos el balón Penalti Es penalti Pero que penalti es Ha tomado por culo Tío Yo creo Paco Que ha tenido bastante suerte Gol, 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 gol Sale en el terreno de fuego Dembélé Y sal Está en una posición que puede ser muy peligrosa La restraza a la bola Y la defensa de la Camila Grosamente un balón Que ya se colaba en la portería Desde luego Desde luego Se ha rechacé Sido Absolutamente Providencial Frenkie de John No dejan respirar al rival Hasta el último momento Que se cuece por ahí abajo Antonio Tiene pinta De que va a haber cambio En el equipo visitante Manolo Gracias Antonio Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre Que desastre Ojito con el contraataque Y siguen contraatacando Solo contra el portero Arrancó pronto Y hay bandera Pues si van a mover el banquillo Tenemos cambio Sin poder ganarlo todo... a... a nada. ¿Penalti? La información al dueñito. El Barça se lanza al ataque. Eso va para adentro. ¡Isaac! Vaya palabra del portero. No es de haber entrado. Esto habría terminado el empate. El equipo queda peado en semifinales a causa del marcador global de la eliminatoria. Un trago amargo para ellos seguro, pero me voy a quedar calvo con este pensamiento. Siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Ha jugado a un nivel excepcional. Para mí, imparable. Hay que felicitarle porque ha marcado un doblete que ha sido fundamental para que su equipo lograra la victoria. Ha visto bien a su compañero. No. 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 yo tengo título yo Gracias a Josete por el raid Dios que desastre Que desastre de verdad Que desastre Y podré ganarlo todo Ganarlo todo Liga, Copa, Champions Todo, todo, Supercopa De loco el Madrid Porque ya ganó una Supercopa Ganó la Copa del Rey Y espérate, es que la liga Todavía faltan dos partidos Y nos la estamos jugando De una manera bestial Porque el Madrid no pincha El Madrid no pincha Volvió a ganar el Madrid Es que no hay manera No conseguimos Quitarnos al Madrid De encima Última jornada Tenemos que ganar Y tenemos que ganar Tenemos que ganar Si o si Ante Osasuna Y jugamos en No se si es en Pamplona Se juega todo, todo, todo La última jornada Quien gane Campeón de liga Así de claro Osasuna Puesto Décimo en liga Barça líder Por ahora Por ahora Y voy a jugar Con los cinturares Y lo voy a jugar Porque no me fío Un pelo No me fío Una mierda Y lo voy a jugar Jugamos en Pamplona En el Sadar Final de liga Último partido De la temporada A ver si al menos Ganamos la liga Porque Que desastre De ganarlo A cagarla Como siempre Ya está en el campo Sasuna Que tendrá como rival Al Barça Los visitantes Llegan con un plus De motivación Gracias al apoyo De su aficionado Se escapa Haciendo portería Mbappé Herrera Corner Ya empezamos Con Que no marcamos Empezamos con Que no marcamos Que no marcamos Que no marcamos Me indican Por línea interna Que gol es mal ha ido Así es Ha entrado El primer gol Del Mallorca Es el primer gol Del encuentro Está pendiente de eso Llevamos tan solo 8 minutos de partida Del Madrid No me fijé No me fijé Contra quien jugaba Al Madrid Vámonos Jalan Jalan con el balón Mbappé Me cago en los porteros Me cago en los porteros Vamos Si Joder Venga coño Bien Este gol Significa campeón de liga Pero Conexión antes del gol La defensa No ha podido hacer nada Que me dice De eso Que volea Niña Ya lo has visto Manolo Estaba muy atento A lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y fumba Gol de Jalan Que desastre De verdad Que desastre A ver si se escucha Gol de No se quien Pierde el Madrid Bueno Un médico A este tío Le ha dado una lipotimia O algo Que va Lo que pasa Es que lo ha hecho De ahí De ahí Pero Leo Messi 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 Jalan Jalan Suenan los gritos Huesca Parece que hay gol En el Torá Si Ha sido el primer gol Del Huesca El encuentro está igualado Ahora mismo 1-1 19 minutos Jugados ya Contra quien Contra quien Juega el Huesca Si tú me dices Que juega Contra el Madrid Pues te digo Ole Neymar Con la pelota Pero si me dices Tú que juega Contra Pepito Pues me da igual Messi Que golazo Niño Que golazo De Messi Que golazo De Messi Que golazo Que golazo De Messi Volvemos a ver El gol En esta repetición Como se ha desecho Del defensor Y Messi Hace lo de siempre Marcar con un gran disparo Desde media distancia No hay quien defienda eso El entrenador está encantado Con el juego Su equipo Están dominando Con mucha claridad La bola vuelve a rodar Y aventajan ya Por 2-0 Con el 10 Leo Messi Presionan ahí Buena, buena, buena No, que hiciste ¿Dónde te sentaste? Para Zanac Zanac Brazanac Para Dalí Dalí para Neymar Neymar para Uy Casi Pero no El Barça Que Al palo Sosuna El Barça Que en principio Si no Se tuerce la cosa Será campeón De liga Atención Que hay gol Nos marchamos Directamente Al Ciudad de Valencia Si ha entrado Un segundo gol Del Atleti El marcador Refleja un resultado De dos goles a uno Se han jugado ya 33 minutos Ahora ya estamos al día Pero el Atleti Contra quién Neymar Neymar Herrera Me quiero un gol de Messi Para intentar marcarle un gol A este portero Si Marrolo Parece que anda un poquillo flojo El chaval Falla el fácil Recuperación Me quiero un gol de Messi Otro gol de Messi Perdón Tiene Bruno Fernández Bruno Bruno Se mete para adentro Bruno Ah Aquí los porteros Son dioses Hoy Llevo un día Que todos los porteros Son Vamos Lo bueno es que El público No pierde las ganas De animar Pese al marcador En contra Quieren creer En su equipo Ese centro Va al área Cuidado que continúa El peligro Vamos para Neymar Neymar para Haaland ¿Dónde coño está Messi? Baja Messi Ay, me pide el descanso Si aquí termina La primera mitad De momento Todo le sale A pedir de boca Son Vale, bien Gana el Barça Por la No, 0-2 Bien El Madrid Que está jugando En Granada No está marcando No está marcando ¿Qué? No está marcando Sí Penalte Pero Messi Vale, voy a hacer cambios Messi se queda 888 de media ya, niño Como bajado de Messi Messi de media Voy a meter a Trincado Voy a meter a Pedri Por aquí Voy a meter a Ansu Fati Es que no quiero meter a Pedri De media punta porque va a estar Messi Es el último partido De la temporada Y el último partido De este modo carrera Que se acaba ya Después de dos temporadas Una temporada muy buena La segunda Podría haber sido mucho mejor Más con las inversiones que llevamos Pero es que el Madrid nos ha dado Mucho por culo Pero mucho, mucho, mucho por culo Los futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en Víctores Huele a cambio Gracias, Antoñito Esa recuperación ha sido crucial Pero exagerado ¿Qué es lo que te digo? ¿Los porteros hoy? No sé qué coño Les vieron ¿Y se va a retirar Messi? No, no entiendo Bruno Fernández Otro córner Madre mía Los porteros Estaba el portero Para echar el cerrojo Aradón Como su equipo gane Saldrá en la portada De todos los periódicos Prefiere construir la jugada Y saca en corto Bruno Fernández Bruno Fernández Que le quiere pegar Desde la frontal Bruno Gol 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 La tocó El defensa Es lo que quería Bruno Es que ha sido un poquito feo Buena presión arriba Recupera el esférico con esa entrada Mira Paco Oye, oye Escucha, escucha la visión Me encanta la visión de Pamplona Y es que el título es Saldar No creo yo que se dejen remontar una ventaja tan amplia El Barça que sube No han dicho nada del Madrid Así que Bueno, si el Madrid no hace ni su propio trabajo Pues Bruno Fernández Suenan los gritos en Huesca Parece que hay gol en Alcorá Así es Ha entrado un tercer gol Del... ¡Sí! ¡Uf! ¡No hay remate! Ha hecho bien Se vio con confianza Y tenía que intentarlo Casi amplían más aún su ventaja Quince minutos para el final del partido Bruno Fernández 0-3 0-3 Muy bien este partido Está claro que era contra los Asuna No se ve tiene y sigue regateando Buscando la área enemiga Suena el pitido y levantan el banderín Por tanto fuera de... Lee Alexander-Arnold Arnold para Bruno Fernández La tiene Pedri Pedri para la Jala No le llega el gol La Jala la recupera 8 minutos para el final del partido Se acaba la temporada Se acaba este modo Carrera con el Barcelona Se va Messi a la contra Vamos con ese contraataque Que tiene posibilidades Baja Messi Y Messi con el balón Se está pensando mucho En la velocidad Es clave para buscar espacios No me jodieron el tiro Córdoba Trincao Se va a acabar Se va a acabar El Barça campeón de liga Repita ya hombre Repita ya Repita ya Repita ya Y deja el corner Repita ya muchacho Te he pasado un minuto Se acabo Campeones de liga A ver ¿Cómo? 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 Es complicado digerir una situación así Porque han estado tan cerca Y se van con las manos vacías ¿Cómo? 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 No, pero nosotros teníamos No, no, pero si hicimos nuestro trabajo Lo que teníamos que hacer Es ganar Sí, en Madrid ganó No, pero ¿y qué? ¿Teníamos ventaja nosotros? No entiendo ¿Pero ganamos la liga o no? ¿La liga para quién es entonces? ¿Ganamos el título? ¿Para que me hicieron los retrasados a estos que no? ¡Campeones de liga! 101 puntos, niños 101 puntos ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, esto de los contratos es igual Pues nada Conseguimos la Vamos a ver En qué puesto acabaron todo esto Vámonos para la Bundesliga Que se la ganó el Bayern de Múnich La liga argentina Que Buenos Aires va primero ¿Dónde está? Vélez esto Nos vamos a la liga Bueno, la liga belga Pues el Brujas Liga De Estados Unidos Pues va a Los Ángeles Los Ángeles Segunda división El Valladolid Es español La primera El Terrife Ahí está la playoff Pero eso ya se verá No está en la segunda Liga francesa El Paris Saint Germain La ganó Liga Londresa La ganó el PSV Uy Ostras Porque me estoy escuchando yo aquí también doble Liga La lead 2 No, aquí no League 1, sí Me interesa saber El Derby Country Que es mi otro equipo ¿Qué está en la championship? Claro, la verdad ¿Y dónde estamos? ¿Y el Derby? La Premier City, United Cero derrotas Cero derrotas Derby Country Oh, qué pena Desciende Liga Italiana Que se la lleva La Juve Ya está, ¿no? Vale Pues vamos a ver La Champions ¿Quién se la llevó? Si fue el Paris Saint Germain La liga que la ganamos nosotros Sufrió ¿35? ¿Cuánto? 92 goles a favor Bien Y la Champions Que se la ha llevado El Paris Saint Germain Qué pena Así que nada Como siempre digo Aquí voy a dejar ya Esta temporada con el Barça Se acabó el modo carrera Con el FC Barcelona Una pena Que no Que solo hayamos ganado La liga Pero bueno Como siempre digo Si me estás viendo desde Youtube Pues dale like Suscríbete Activa la campanita Y si me estás viendo desde Twitch Sígueme que es gratis Nos veremos mañana con más Adiós